Desde las 5 de la tarde del pasado sábado empezaron a llegar miles de familias alrededor de 3.000 al Centro Cultural Manuel Gómez Morín para participar en la segunda edición de la Macroposada, cuya inauguración estuvo a cargo de José Vidal Uribe Concha, director general, quien agradeció el apoyo de Francisco Domínguez Servién, gobernador del Estado. En un ambiente festivo, donde además de una presentación teatral, los asistentes degustaron los platillos de la época decembrina, tamales, atole y antojitos populares, manifestó que al cierre del presente año se tendrá un récord de visitantes de 2 millones de personas. Gracias a ustedes seguramente estaremos rebasando cerca de 2 millones de personas que vinieron durante 2017 aquí al Gómez Morín. Es una cifra récord, si hacemos una referencia de ese número de personas significa que es toda la población del Estado de Querétaro, más de 2 millones de personas que han venido al Centro Educativo y Cultural. Desde luego, gracias a los proyectos que han traído, que nos han llegado. La Capilla Sixtina fue un proyecto muy bueno. Alguien me preguntaba que si va a haber un proyecto semejante este año 2018, ojalá, y el gobernador volteé para el Gómez Morín para que nos traiga otra vez un proyecto semejante. Muchas gracias, que se diviertan. La Macroposada tuvo el propósito de preservar las tradiciones culturales que nos identifican como mexicanos en estas fechas decembrinas. Las familias disfrutaron de un gran ambiente festivo con la pastorela a la Compañía de Teatro Arte Invernal, Villancicos, Pedimento de la Posada, por la Fundación México Orgullo y Tradición, y también del Mercadito Querétano, Eli Rodríguez Velázquez, de Cadereta de Montes, productor de nieve artesanal, apoyó esta tradición navideña. El año pasado trajimos helado, pero menos, no sabía cómo iba a estar el volumen de gente, y trajimos un par de tinas. Entonces el director estuvo con nosotros, y pues muy agradecido por el gesto. Hoy trajimos siete tinas, entre ellas frutos rojos, piñón, mantecado, beso de ángel, queso. El Club Rotario Corregidora Querétaro realizó el donativo de una silla de ruedas al señor Daniel Pacheco, con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ Alejandro Cervantes.